De uniforme o de paisano, la Policía Nacional hace controles en bocas de metro o intercambiadores de transporte para comprobar si la documentación de los inmigrantes está en regla. En muchos puntos de Madrid hay una persecución hacia la población de origen extranjero. Entonces la gente tiene miedo a salir, tiene miedo a hacer una vida normal. Las asociaciones pro derechos humanos no han tardado en denunciar estos controles policiales. Dicen que son discriminatorios e ilegales. Sus rasgos étnicos son los que priman para detenerles y cachearles en público. Solo por una falta administrativa. No ha cometido ningún delito, no son delincuentes. Estas imágenes recogen la detención de cuatro inmigrantes en la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Querían entrar por un negro. El compañero Salta le ha dicho que aquí no hay ni negros ni blancos, aquí hay personas. De repente viene el jefe y nos ha dicho así, si hace falta tirar la puerta, sí tira. Ismael, de origen senegalés, fue uno de los cuatro detenidos. Pasó nueve horas en comisaría y quedó en libertad con cargos, pero el miedo a la deportación continúa latente. Si no tienes papel, siempre vas con el miedo. Este año cuatro veces me piden los papeles. Hola, buenas tardes. Es internet, ¿no? Yamal es uno de los miles de inmigrantes que viven con el miedo a ser cazados en uno de estos controles. Cada día, antes de coger el transporte público, consulta en esta página web los lugares más frecuentados por los agentes. En esta página de internet sabemos dónde más o menos hacen la redada. Ayer estaba en esta calle, la calle Labrador. El barrio madrileño de Lavapiés, con un alto índice de población extranjera, es uno de los más afectados por este tipo de controles. Salir de casa te paro ocho veces, diez veces al día. Uno no puede estar un minuto con su niño aquí, que cada minuto le están viendo los papeles a uno. Es el día a día de los inmigrantes sin papeles en España. Gracias. Gracias. Gracias.